Caustó extrañeza entre priistas y fanistas la presencia de Víctor Hugo Castañeda, consejero del Partido Acción Nacional, al tercer y último informe de Edith Orozco, exalcaldesa proveniente de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. En verdad, lo digo con franqueza, me llamó la atención la invitación que me hacen para la inauguración de esta bonita Casa de la Cultura. Y todo lo que tenga que ver con cultura me importa, me trasciende, me interesa y pues, mire, al margen de partidos políticos, debo de reconocer que es una extraordinaria obra la Casa de la Cultura de Cuencamé, Durango, y que bueno, ya nos mostraron por ahí algunas de las principales actividades que tienen que ver con las diversas artes, con las diversas expresiones de la cultura, pues muy contento, muy agradecido y felicitarlos por este extraordinario edificio, nos ocupamos mucho de obras a veces suntuosas, a veces intrascendentes y como monumentos a la egolatría y a la vanidad. Y bueno, venir a ver esta bonita Casa, la verdad, hay que felicitarlos, entonces en ese sentido contentos. ¡Gracias!